Y la opinión de Keiko Fujimori al interior de Fuerza Popular no tiene influencia, así lo afirma la parlamentaria de dicha bancada, Milagro Salazar. En entrevista para Panamericana, aseguró que las palabras de la lideresa del Fujimorismo son consideradas y apreciadas al interior del partido, pero que no son tomadas como órdenes. En ese sentido, criticó la mirada política de la hija de Alberto Fujimori, calificándola de parcializada. En respuesta, su compañera de bancada, Karina Beteta, en entrevista para TV Perú, recordó que la presidenta del partido es Keiko Fujimori y que debería evitar dar tía a titulares inexactos, aunque agregó que todo se somete a votación dentro de la bancada. En el caso de la señora Keiko Fujimori, ella es la presidenta del partido, ella siempre va a tener una posición y una voz muy importante al interior, por eso es nuestra presidenta. Sin embargo, como siempre, las decisiones se han tomado en la bancada, ¿no? Entonces, eso es lo único que yo puedo decir y, por favor, evitar que se tenga que sacar seguramente titulares inexactos, en decir que ella no tendría ni voz ni voto en el caso.